De negocios formales, informales, precisamente lo que son dueños de panadería, repostería, talleres de costura, evanintería, colmados, salones de belleza, en fin, lo que son todas las MIPIMES, que están en todo el corazón de la población dominicana. Porque en tiempos de Navidad a la gente le gusta compartir su trago y participar, sin embargo lo importante es que se establezca cuando se termina eso para que la gente vuelva a abrir su negocio después de la 12. Yo creo que pronto se va a resolver esa situación. Gracias. 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 Gracias.